Esta teléfono. Si, teléfono. El que esta en la biblioteca. Esta con... Mami, esta con la biblioteca. Ah... This one. ¿Que estas haciendo? I'm sending anómenos. Ajá. ¿Te gusta venir a la biblioteca? Ajá. ¿Por qué? Porque si. ¿Porque si? ¿Te gusta jugar? Ajá. ¿Te gusta leer? Ajá. ¿Que mas te gusta? Mmm... 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 Birthday cakes. Birthday cake. Ajá. ¿Todo te gusta? Si, pero... Esta, esta... Que esta a ver con esta. Ajá. Y esta es... Yo soy tícana que no hay time in it. Es todo... Dile saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Besito. Bye. Adiós. 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 Adiós.